Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Gérald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Una de las peleas que más nos intrigaba, así, junto con la de Leófimo López contra Basilio Machenko, contra la de Anthony Joshua, con la de Alexander Ussit, con la del Canelo Álvarez, era la pelea de Leo Santa Cruz y Gervonta Davis. Antes de que empezara esto de la pandemia, nos preguntábamos, ¿va a ser real? ¿va a ser cierto? Se está hablando, pero ¿cuán posible esta pelea entre dos de los mejores guerreros del momento? Pues bien, ahora dice Leonard Ellerby que esta pelea estaba muy cerca de haberse realizado en junio, que estaban ya dándole las puntadas finales al contrato para pelear en el State Percenters de Los Ángeles en algún momento de junio, pero llegó el coronavirus y acabó con todos los planes. Pero dice Ellerby, porque ha recibido muchos mensajes de fanáticos, que esta pelea va de todas todas. Dice este hombre, que es el que lleva los hilos de Mewel Promotion. Todos sabemos que Floyd Mewel tiene su compañía, The Money Team y Mewel Promotion, pero el hombre que lleva el día a día, el hombre que realmente es la cara visible, es Leonard Ellerby. Ustedes lo conocieron porque yo se lo presenté cuando la pelea de Gamboa con Gervonta Davis. Pues bien, Gervonta Davis va a estar entrenando para este choque, porque dice este señor, Leonard Ellerby, que esta pelea va y va a ser de las primeras que se dé cuando se restablezca todo. Esto es interesante porque si se da, va a ser sin público. Recordemos que las peleas con público no van a estar hasta fines de año con buen tiempo. Posiblemente fines de año o principios del 2021. Pero este hombre dice que esta pelea va a ser por showtime y por pay-per-view. Ya la cosa cambia con pay-per-view porque no depende tanto del público. Ojo, siempre se van a perder millones, pero cuando hay una modalidad de pago por ver, es diferente la bolsa. La pregunta es cuán exitoso puede ser este pay-per-view de Gervonta con Leo Santa Cruz en un momento donde hay mucho interés por ver boxeo, donde hay mucho deseo de los fanáticos de ver lo que sea. Eso lo demostró la pelea en Nicaragua, la verdad en Nicaragua, porque tuvo un rating muy bueno en ESPN. Todo el mundo vio esta cartelera, por mala que fuera, por buena, regular, lo que sea. La gente está deseosa de ver combates. Un ejemplo es lo que viene ahora el 9 de mayo. ¿Cómo va a reaccionar el público con esta cartelera de UFC? Muy buena, pero pay-per-view. Y no solamente esta cartelera, las que vienen después. ¿Cuántas pueden ser pay-per-view? ¿Cuántas pueden pagarse? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que tienen que también tomar en cuenta PBC. Y a la hora de hacer este combate entre Gervonta Davis y Leo Santa Cruz. Leo Santa Cruz debutó en las 130 libras. Gervonta Davis debutó en las 135 libras. Todavía es un enigma donde se va a pelear en 130, como insiste Leo Santa Cruz, o en 135, donde fue Gervonta porque ya le cuesta mucho trabajo hacer a 130. Ambos son campeones. Ambos han tenido una carrera bastante digna. Ahora, ambos están pidiendo los mejores del mundo. Y ambos parece que van a chocar. Tienen el visto bueno de Alheimon, tienen el visto bueno de Mayweather, tienen el visto bueno de Erby. Y todo está listo para que esta pelea se dé. Y dice él que una vez que den ya la hoja de salida, van a volver a resumir las negociaciones donde mismo las dejaron antes de que llegara el coronavirus. Así que esta es una pelea que es posible y esta es una pelea que va a pasar. Que triunfa en el pay-per-view son otros 20 pesos y algo que tenemos que tener muy, pero muy pendiente. A mí me da mucha tristeza cuando veo que, siendo parte de la misma promoción, Leo Santa Cruz nunca enfrentó a Gary Russell. Esto no es, digamos, lo que yo quisiera. Primero hubiera querido ver la pelea de Russell con Leo y luego Leo contra el que fuera. Pero esta pelea ya no se va a dar. Hay que entonces hacer fuerza, seguir pensando que la pelea de Santa Cruz contra Gervonta Davis va de todas, todas. Aquí favorito, yo no doy todavía. Quiero ver un poco más. Creo que Santa Cruz es más comprometido, más serio, más riguroso con el boxeo. Todos sabemos los muchos problemas que tiene Gervonta Davis, los muchos problemas que ha tenido fuera del ring. Y sus problemas en el ring para hacer el peso en 130, en 126 y en 135, porque también no dio el peso contra Jorio Kimboa y tuvo que hacer tres horas extras para poder dar las 135 libras. Así que esto, dentro de todo lo malo, es una noticia bastante satisfactoria. Saber que se sigue pensando y se va a negociar al punto donde se dejó ese contrato antes de que impactara el coronavirus. Leo Santa Cruz, Gervonta Davis, póngale el cuño que va a 100%. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo en tu receta de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.